Sin esperarlo, esta producción audiovisual ha marcado pautas para el buen hacer en la televisión cubana. Asimismo, e igual de importante, para reflexionar acerca de la labor de los maestros en la educación de los adolescentes y las problemáticas que desafía hoy nuestra sociedad. En horario estelar, domingos en la noche, la popular serie juvenil desde su primer capítulo cautivó a toda la familia. Por ello, la visita de parte de su elenco a Cien Fuegos ha puesto un stop en el calendario para compartir y conocer un poco más sobre esta entrega y sus protagonistas. Esta es la primera provincia que visitan algunos de los actores de calendario, travesía que concluyó en la sala de juegos Duendecito Verde del pediátrico Paquito González Cueto. Un espacio en el cual pacientes, familiares, médicos y trabajadores de la institución retribuyeron su agradecimiento con la serie, pues cada personaje representa sin tabúes las historias que cada día viven los adolescentes cubanos en las escuelas y sus hogares. Fíjense si ha traído gran repercusión que me ha servido, me ha servido hasta de acción terapéutica. Yo he tenido pacientes con estas mismas problemáticas y lo primero que les digo es, miren la serie. Y cuando viene, que me emociona y todo porque es así, cuando vienen a la segunda consulta es increíble, como me dicen, lo mejor, lo mejor. Ha sido así. El objetivo está cumplido, nunca pensamos que fuera a gustar tanto, verle la cara a la gente llena de felicidad, que nos digan que están transformando la manera de dar clases en la secundaria, que están transformando la manera de dirigir las escuelas. Mira, eso es un regalo, nunca se pensó, la gente está felices, de verdad, en la calle, nos paran y nos dan las gracias, pero de corazón. Le agradezco muchísimo haber participado, que en verdad me haya dado la posibilidad de participar en esta serie. Me haya dado la responsabilidad tan grande de este personaje, que es un personaje muy bueno y que me gusta muchísimo y lo disfruté y lo sigo disfrutando ahora que lo estoy viendo. Es muy bonito que llegue, que llegue principalmente a todas las casas, a todos los hogares, la serie, y que todo el mundo se pueda sentir reflejado, ¿no? Estos conflictos, lo que es el conflicto del fraude, la adicción a las pornografías, son conflictos que si no los erradicamos a tiempo, pueden ser un problema para tu vida después, puede traer consecuencias. Estamos súper contentos porque la acogida ha sido maravillosa. Yo la verdad no tenía idea, es que ni Marta tiene idea de la trascendencia que ha tenido, Calendario, de cómo nos ha acogido. Yo he tenido que hacer videitos cortos para mostrarle a ella, porque si yo le cuento, no nos va a creer. La verdad, nos sentimos nosotros los reyes de esto aquí, ha sido maravilloso, esos niños, las personas mayores. Calendario juega y enseña a amar a los amigos, la familia, los profesores, la literatura, a aceptar las diferencias, lo especial, lo autóctono, a confiar en la juventud, en que se puede cambiar y ser mejor, a crear fechas en el calendario que nos definan hoy y para siempre. Marian Cueto Groero, Noticur.